Bien señores, vamos a seguir con el video. Vamos a sacar esto. Para verlo bien. ¡Mortal Kombat! Así. ¡Mitway presenta! ¡Mortal Kombat! ¡Garfeon! ¡Kronomachia! ¡No se ve ahí, pero bueno. ¡Es a flower! ¡Fight! ¡Get over there! ¡Mitway! ¡Casi adoro el Fatality! Tengo que hacerlo así, crick. A ver si lo puedo hacer en la... Y entra. ¡Wa! ¡Wa! ¡Subsidio Wings! ¡Subsidio Wings! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Pará, escorpio! ¿Cuál es? ¡Ay, cuáles! ¿Cuál es? Espera, cocero. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo es? Ah, mirá cómo es. El entran. ¡No! ¡Pasad y te hace, Scorpion! ¡Sácate la máscara! ¡Dios! 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 ¡Lucan! ¡Dios! ¡Scarbial Williams! ¡Prr! ¡Prr, prr, prr! ¡Tray, ming! ¡Tray, ming! ¡Pá, pá, pá! ¡Panay, panay! ¡Pá! ¡Para! ¡Para! Mira lo que me hace ¡Josunpac! ¡Josunpac! Dios, es... Así, así ¡Tini! ¡Pam! 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 ¡Excellent! ¡Ahí está! ¡Fantanitito! ¡Sí! ¡Miren esa maravilla! Fatality Fatality Es que le pudo hacer el fatality ¡Opa! ¡Pam! ¡Ay! ¡Parpapista! ¡Ay, tía! ¡Vamos con Raiden! ¡Opa! No, no tiene que reconocer ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué cabezas! ¡No me te... ¡Hola! ¡Raiden! ¡Hola! ¡No tengo que perder una y este me hace! ¡Para, Raiden! ¡Para, Raiden! ¡Con tu rayo! ¡Ya no soy tu cargante! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Para, Raiden! ¡Para, Raiden! ¡Che, Dios! ¡Para! ¡Una bendita vez! ¡Para, Raiden! ¡A bien! ¡Dios! ¿Para qué te qué le pasa a este tipo? ¡Dale, dale, dale! ¡Necesito un momento de tu cargante! ¡Va! ¡Una va a quedar! ¡No va a quedar! ¡Rush up! ¡Rush up! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Flower Fitori! ¡Get over here! ¡Get over here! ¡Tap! No. ¡No! ¡No! ¡Je vindas que nuestro uno que no!